Dos crímenes sin resolver. Una muerte violenta enseguida de otra. Uno es ficción. ¿Soy el asesino? No lo sé, aún no lo he terminado. Y el otro... Tengo que decirte algo terrible. Alan ha muerto. Real. Ya me di por él, ¿quién lo mató? McFive Murder. El miércoles 8 por la noche. Nueva serie en AXN.